Música Buenas linduras y pues vamos a comenzar a hacer los ricos elotes verdad Ya fuimos a cortar los palillos Así que sigan viendo el proceso si a usted le cuesta preparar un elote loco Aquí siga viendo y usted se va a dar cuenta que es muy fácil Y hacer verdad No lleva a la gran ciencia No lleva a la gran ciencia Solo que me coge el palillo Ay como al así Espérate Es que te dije un Que sean como más este Como más este Como te dijera Un palito donde sea bien Bien duro Bien duro Espérate Espérate que estos palillos no funcionaron Hay que buscar unos palillos ahí a ver si encontramos Tienes que hacerles chutes Si ya les he hecho Que sigue Funciona eso El gran palenco Se va a hacer los palillos aquí a ver si tienen un palillo ahí a ver si también hay que hacerle la descripción estamos rayando el queso y el queso durito y yo le sigo dando duro todavía si lo levanto y pues aquí anda nuestra mamá también ahí está no crea que andamos solas aquí nosotros no salimos solas la inteligencia de la mujer es más fácil voy a preparar una y hasta no podemos traer mesita porque ya vendemos la mesita aquí usted va a empezar con lo que usted quiere como usted lo quiera es de a dólar a dólar el elote por eso era usted como si vos fueras a vender como le hiciera lleve su elote loco niño de a dólar y ya está porque hay cosecha a dos horas no molesté y todo está caro niña si porque hoy el abono estuvo carísimo no lo botejo miren y va el toque miren y que es el último toque el toque especial el que sigue miren 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 que amor si usted quiere que yo le venga a preparar un elote si usted solo marque al 000 sin corriente para que no gaste saldo así que usted me puede pedir cuánto si yo se lo llevo a domicilio así que le vamos a ir a dejar el dólar a mi mano que más hacerlo aquí que llevar carga si va ya lo llevas en tu pancita cabal y fresquecitos fresquitos y acabado de cocer y acabado de cocer y acabado de cocer y acabado de comer y acabado de comer y acabado de comer huele la niña por dios hay gente lo sentimos mucho para los que están lejísimos y están viendo este video seguimos este lo que pasa como ahorita son las fiestas va ustedes estamos disfrutando los elotes loco ah si hoy son las fiestas niñas del salvador del mundo del salvador del mundo como? del salvador del mundo hoy inician las fiestas en san salvador ajá toda la semana ajá por lo que este palo me quedó bien flojo pero asi se lo van a comer no metelo mas que te va a caer dele dele con todo si usted le quiere echar mas que eso pues le puede echar ahí a su gusto va niña agarre una ojita y después la crea ay dios esta mas pandereco es que mira es que mira se quebró el palito vos pero tenes es tuyo no yo no quiero ese palo quieres uno vos si pero un elote chiquito si pero un elote chiquito le ponerlo en una hoja pon el platito para ponerlo para mientras ay niña por dios vamos a venir echarnos otro elote eloteada hasta que quedes sin ganas hasta que quedemos sin ganas hasta que quedemos sin ganas aqui gusta al gusto al cliente si al gusto al cliente si alguien quiere venir a a echarse un eloteito aqui los traemos ah pues si aqui que pasa aqui usted usted manda y usted si tiene riesgo de venir venga y si no tiene riesgo no venga ya metio esto es donde anondo ah ya van a ver anonas tambien va venga vos vayanle usted lo quiere con todo no con esto no poquito si como una enseñanza no mas ya enseñanza enseñada enseñada la van a dejar me vi ya aqui el cliente manda ni lo echas ahi no queda nada aqui usted el primero me salio bien bonito bobo ah bien practico bien practica la mujer ya como era para mi hermano ya ya salio bonito niña muy chiquito pero ahi para que no se le caiga niña hay que ver el elote amor vaya el elote amor bien roja se le eche ahí como ustedes lo quieren si con bastante o con poquito a guardar todo eso por las moscas no se le llega bueno que han dicho ustedes dos te pases no y no y no ah 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 Cuidado, ¿eh? Ya llevas como tres. Hoy no vamos a almorzar. Un gran almuerzo. Un gran almuerzo este. Vamos a ir ahí tocando para arriba. No, hasta está. Hasta ahí toca. El que cosecha, come, va. Comiendo los elotes con la boca. ¿Cómo te sentís a venir a comer así? Bien, no hay porque estoy en la sombra. No hay calor, va. No, nada. Pero anda a meter todo en la mesa, no vas a sentir calor. No estás al río. Ahí pasa una quebrada, o sea, de río. Allá se encuentra con el río. A cinco minutos de aquí está. Sí, gente. Ya vamos a tener guineos también. Aquí nosotros tenemos de todo, gente. Aquí. Usted quiere venir a traer chipilín. Quiere venir a traer anona. Quiere venir a traer mora. Quiere venir a traer flor de isote. Quiere venir a traer coco. Quiere traer pepeto. ¿Quiere pepeto? No, guama. Ah, guama. No es pepeto. Guama. Guama. Quiere venir usted a comerse una guamita aquí, miren. Solo se subió el palo y ¿qué pasa verdad? Del suelo no pasa. Quiere venir a bañarse. Ahí está el río. De aquello y todo. Mami, ¿les pales de limón pues? ¿De limón también es pues? Limón. Bastante hay aquí. Nantes también va. Aquí tenemos de todo. Qué rico. Gracias a la naturaleza de Dios. Gracias a la naturaleza de Dios y a la mía. La inteligencia mía por venir a sembrar de todos los palos. Yo las he sembrado. Este es tu elote. Mejor porque mira se acomoda. No me quisiera ir. Pero, ni modo va. Así es la vida. Bueno, lindirines. Pues, espero que les haya gustado este rico videíto comiendo los gelotes locos, gente. Vieron que la experiencia muy rica vivida acá, verdad, en el campo libre de venir a cocinar los ricos gelotes. La verdad, pues, están bien deliciosos, bien ricos. Pero, pues, espero que sigan viendo el video hasta el final. Y, pues, hasta aquí nos quedamos linduras y espero que les haya gustado. Si les gustó este videíto, regálenme un like y un subcomentario, gente. Así que. Ay, tos, tos, tos. No te vayas a ahogar. No te vayas a ahogar. Así que recuerden una cosa, gente. Pórtense bien, que nada les cuesta. No les digo a ella, sino no. Hasta pronto. Y nos vemos para el próximo videíto, linduras. ¡Salud, linduras! ¡Los queremos! ¡Besos! ¡Besos! ¡Con sabor! ¡Bye! ¡Besos! 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 ¡Besos!